de carne de cerdo o de pollo, rojos, verdes, rajas con queso, picadillo, o por qué no, uno de piña o de fresa. Claro, hablo de los tamales, porque este jueves 2 de febrero, la Candelaria se celebra con este platillo, manjar de la cocina mexicana. Una tradición que mezcla la fe católica de herencia española con celebraciones mexicas. Una receta a la base de maíz con una infinita variedad de rellenos para darnos gusto a todos. ¿Quién hace estos tamales? Mi esposo y otros dos muchachos. Ah, ellos preparan. ¿Y usted la venta? A vender. ¿De qué tiene? A ver. Rojo, verde, rajas con queso y dulce. ¿Cuál es el que se vende más? El verde. Háblame de este día, ¿sí hicieron tamales extras hoy? Ajá. ¿Cuántos? Fueron varios pedidos. Así como con Doña Eli, en muchas partes de nuestra bonita ciudad venden deliciosos tamales. Y en este 2 de febrero no hay pretexto. Sí o sí, un tamalito. ¿De qué lo va a pedir, amigo? Es de rojo, no, de rajas con queso. ¿De rajas con queso? Con queso. Es amante usted de los tamales. Sí, me gustan mucho. Se me hace que ni se acordaba que era hoy día de la candela. No, la verdad que no, porque como vengo a trabajar, no. Sí, no anda pensando uno en eso. No, no, claro que no. ¿Cómo sale el tamalito? Bien rico, mira. ¿Sí? Aprovecho, amigo. ¿Me gustan? Gracias. Claro que queremos. Ya sabe, que adelante. ¿Para la candelaria o por gusto propio? No, por gusto no. ¿Por gusto? Sí, así es. Pero pues aprovechamos que es 2 de febrero, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí. ¿De qué los pediste? Verdes. ¿Verdes todos? Sí, nomás dos para el antojo. ¿Para el antojito nada más? Pero ¿y en casa no vas a llevar o qué? No. Allá que compren. Allá. Si quieren que hagan. Todo el año es época de tamales. Pero el 2 de febrero es una fecha especial para degustarlos. No se quede con el antojo. Échese uno a mi salud y feliz día de la candelaria. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Gustavo Cárdenas. ¡Fuerza! Informativa Azteca.